Saludos. Estamos viendo en la pantalla la portadilla, la portada interior de un librito de ochenta y dos páginas que registra la pertenencia de el general Porfirio Díaz, presidente de la república, a una asociación masónica de los Estados Unidos a fines del siglo diecinueve. En general, los especialistas que se han dedicado a documentar la actividad masónica del general Porfirio Díaz, no registran este archivo. He revisado a muchos autores y prácticamente nadie registra la actividad que el general Porfirio Díaz en esta asociación masónica de los Estados Unidos. La gran mayoría de los escritores académicos y no académicos registran la actividad de el presidente Porfirio Díaz en el rito escocés antiguo y aceptado en México. Su trabajo en el supremo consejo del rito escocés antiguo y aceptado y su influencia en la instalación y funcionamiento de la gran dieta simbólica que se activó en 1890 y duró más o menos diez años. Y algunas otras actividades de las muchas que tuvo el general, pero prácticamente ninguno registra esta actividad masónica del general Porfirio Díaz en esta Masonic Veteran Association, que de la costa del Pacífico, dice aquí, que tiene, según esta portadilla, este folleto tiene de ochenta y dos páginas la lista de oficiales, estoy leyendo aquí en medio, un poquito más abajo, y la lista completa de miembros desde su fundación, desde los principios de la agrupación, y este librito en particular registra las actividades entre diciembre de 1879 y 1901, enero. Eso es lo que registra este folletito. Y lo que vamos a ver es lo que tiene que ver con el general Porfirio Díaz. Y toda esta información la pueden encontrar en mi libro, incluso descargar este folleto de ochenta y dos páginas, y leerlo, está en inglés, y ahora mismo vamos a ver exactamente en qué páginas, para que no batallen mucho en encontrar la información. Así que esta es la Asociación Veterana Amazónica de la Costa del Pacífico, con su lista de oficiales, y la lista completa de sus miembros del año 1878 a 1901. Y vemos aquí al general Porfirio Díaz, de frente en esta fotografía de blanco y negro, yendo hacia la izquierda nuestras, y vemos abajo en el pie de foto, MW, que es, como se sabe, Most Worshipful, y luego Hans Industrios Brother, Porfirio Díaz, dado treinta y tres, presidente de México. Y luego aparecen los cargos en la agrupación de Estados Unidos, que es esta, es Ray Venerable, y gran vicepresidente para México, de la Asociación Veterana Amazónica de la Costa del Pacífico. Y dice aquí el pie de página en el reglón siguiente, en el reglón de en medio, todos los años, mil ochocientos noventa y uno, noventa y dos, noventa y tres, noventa y cuatro, noventa y cinco, hasta mil novecientos y mil novecientos uno. Y lo comparan en esta agrupación al presidente Porfirio Díaz, con Solón, con Robert Bius, con Washington, porque dicen que es el Washington, el país de México. Luego vemos en esta página que sigue la posición exacta del presidente Porfirio Díaz en la página treinta y ocho del folleto. Ya dije, pueden descargar en el libro a partir del código QR que aparece al final. Aquí vemos una numeración que está desde el lado izquierdo, luego en una primera columna, luego la numeración se reorganizó, la estoy marcando, hay una primera numeración, luego una segunda numeración, y al general Porfirio Díaz le toca la numeración, primero trescientos veintiséis y luego quinientos setenta y uno. Y aparece como, grado treinta y tres, lo estamos viendo, presidente de México y otra vez RVVVP, que ya vimos que es Ray Venerable y vicepresidente para México, y que ingresó, esas comillas indican, que ingresó en once de junio de mil ochocientos noventa y uno, y que tiene su domicilio en la ciudad de México. Aquí hay varios otros personajes, todos extranjeros, que dan también su domicilio. Vemos San Francisco, California, Traeber, California, Oakland, California, Corán, Utah, Portland, Virginia, Independence, en Oregon, San Francisco, California, etcétera. Y el único mexicano es el general Porfirio Díaz, lo vemos aquí por el lado derecho, su domicilio en la Ciudad de México. Entonces, a él lo reconocen las iniciales, están aquí, ya dije que es RVVP, son estas que están aquí, marcadas en la parte inferior. El presidente siguió trabajando la masonería, a pesar de lo que ya se ha registrado de manera errónea, como su renuncia a la masonería, en abril de mil ochocientos ochenta. Su renuncia, desde luego que no tiene sustento, la pueden ver también en mi libro, tomada del trabajo de Tello Díaz. Y luego andamos buscando cómo tener acceso al original, para poder leer el original de esa supuesta renuncia. Para que nos quede claro, la renuncia es de mil ochocientos ochenta. Y este trabajo mazónico del presidente Porfirio Díaz es de fines del siglo diecinueve, es decir, mucho más adelante que la fecha de la renuncia de mil ochocientos ochenta. Entonces, si el general siguió trabajando la masonería, significa que nunca renunció a la masonería. Esto es un hecho incontestable. Con este documento y muchos otros que hay, no nada más este. Este es llamativo, y por eso lo comparto, porque es un documento poco conocido, la actividad mazónica del general. El perfil mazónico del general lo pueden ver en varias páginas, a partir de la página doscientos cincuenta y cinco de mi libro. Toda la actividad de lo que tuvo que hacer el presidente Díaz en la masonería, y en concreto, la apuración o renuncia, la pueden ver transcrita completa en la página doscientos sesenta y dos. La apuración o renuncia completa. Entre comillas, lo de apuración y renuncia, porque esto nunca ocurrió. Está íntegra en la página doscientos sesenta y dos. Y lo que quiero compartir con ustedes nada más es este tema de la actividad del presidente Porfirio Díaz en los Estados Unidos, en esta agrupación de la que fue vice presidente para México dentro de la agrupación. Léanlo en mi libro y tendrán acceso a este folleto de ochenta y dos páginas. Muchas gracias por la oportunidad. Escuchen esto y hasta la próxima.